Y Pum, como me gusta Pum. ...el indio es el Pum. ¡La tía va a hacer Pum! Y ahora, escúchenme bien. Jimmy el Cachinto. Por su culpa somos el hazmerreín de todas las agencias de información. Es necesario actuar de inmediato. Súper. La sabía. Tanta prisa y a la que iré nadie. ¿Pero cómo va a hundir la tía? Esos son cosas que se dicen con el calentón, pero que no, que no, que no lo va a hacer. Además, eso es imposible, Súper. Tendría que venir con su helicóptero. Soltar una bomba de carga hueta. O dos. Que le diera tiempo a escapar. Exactamente. Y todo eso es muy difícil que coincida en el tiempo. Sí, muy difícil, muy difícil. ¡Los mato, los mato!